¿Qué tal amigos? Gracias por estar conmigo a través de este segmento informativo. Soy José de los Santos. En este le voy a platicar un tema acerca de la política en nuestro país. Y bueno, para que usted vea cómo este diputado, el señor Fernández Noroña, petista él y que toda su vida ha vivido pues el tema político en diferentes situaciones. Bueno, pues fíjese usted que subió a tribuna con este tema de la militarización de nuestro país a través de hacer que la Guardia Nacional pase a la Secretaría de la Defensa Nacional y pues defendió al PRI. Así como usted lo escucha, pero mire usted y escuche este video. No tienen vergüenza, es lo que no tienen compañeras y compañeros paniaguados de Movimiento Paniaguado y los sepultureros del PRD. Critiquen lo que quieran el acuerdo que tenemos en este momento con el Partido Revolucionario Institucional, pero no es un acuerdo pragmático ni majadero. Es un acuerdo en favor de los intereses y al servicio de nuestro pueblo. Les pesa mucho y su patrón Claudio X González está con ustedes brincando. Le pediría al orador que concluya, si me hace favor. Concluyo cuando me dejen de interrumpir tus compañeros del partido, diputado presidente. Sí, permítame el orador. Y es que sí, así fue. El diputado del PT defendió el acuerdo, entre comillas, que tiene el partido Guinda con el Revolucionario Institucional para que el proyecto de la Guardia Nacional avance. Pues dijo, es a favor de los intereses de México. O sea, es a favor de los intereses de todos los ciudadanos mexicanos, según ellos. Este tema de la militarización de nuestro país. Así que esta intensa polémica por la militarización de México, el diputado federal por el Partido del Trabajo, Gerardo Fernández Noroña, arremetió en contra de la oposición. Sin embargo, lo que llamó la atención, como ya le platiqué, es que su declaración no incluyó al Partido Revolucionario Institucional. Y es que ustedes recordarán los abrazos, las habladas al oído y los secretos entre el secretario de Gobernación y el propio Alito. Alito, este súper corruptazo, dirigente del PRI y que además es exgobernador de Campeche y que fueron exhibidos audios de Alito en un programa en Internet que se llamaba La Noche del Jaguar, algo así, con la señora Laida Sanzores, otra corruptaza que viene también de las filas del PRI. Y bueno, estuvieron pegándole durísimo hasta que le descubrieron desfalcos millonarios, inclusive fotografías íntimas, cómo vendían las candidaturas este corrupto de Alito. Y ahora, bueno, ya lo tienen de aliado para que él, a través de su bancada, con todos sus diputados del PRI, los convenza para que voten en favor de este tema de la militarización. Por supuesto que el acuerdo se rompió, doblaron a Alito por todas las corruptelas y los audios que le filtraron y terminó abrazándose con los de Morena, que es una verdadera porquería la política, para que usted vea. Y este señor Noroña, que toda su vida se le ha pasado criticando a la oposición, criticando al PRI, al PAN, criticando al PRD. Ahora no le importa que sean corruptos, no le importa que sean asquerosamente como ellos dicen o como realmente son, porque tristemente así son todos los políticos en nuestro país. No hay ni a quién irle. Ahora, bueno, están en un acuerdo, entre comillas, después de haber doblado a Alito, ¿no?, con todo lo que le acabo de platicar. La idea es conseguir ellos, como bancada, como morenistas, como gobierno en el poder, conseguir la militarización. Y es que el miércoles 14 de septiembre, durante la discusión en San Lázaro de la propuesta del tricolor, para que la Guardia Nacional se mantenga en las calles hasta el 2028, el legislador del PT criticó la postura de los partidos Acción Nacional PAN, de la Revolución Democrática PRD y de Movimiento Ciudadano MC, contra la iniciativa en su participación. El fiel aliado del Movimiento Regeneración Nacional Morena calificó de patraña la posición que tomaron los partidos de oposición de querer bloquear cualquier reforma constitucional propuesta por el gobierno federal. Todo lo contrario a cuando el borracho de este señor Felipe Calderón gobernó en su sexenio, ellos se opusieron a que el ejército continuara en las calles por las supuestas masacres que en ese sexenio, hay que recordar, habían en esa guerra declarada de Felipe Calderón en contra del narcotráfico, específicamente en contra de los Zetas. La historia, bueno, ahí está. Ellos se oponían y ahora, bueno, dicen que está bien que se militarice nuestro país y proponen que la Guardia Nacional permanezca en las calles a través del ejército mexicano de la Sedena hasta el 2028. Entonces, ahí está esta situación, Fernández Noroña, defendiendo al PRI. Escúchenlo bien, defendiendo al PRI. Así que ni a quién irles. Son figuras políticas que se acomodan hacia donde les conviene. Es mentira, señores, que esta gente que nos gobierna están en favor del pueblo. Ni estos, ni nadie. Soy José de los Santos. Gracias por el poder de su atención. Y como siempre les digo, nos vemos y nos escuchamos. Hasta la próxima.